hola amigos que nos toca hoy hoy nos toca un arroz negro homenaje porque le llamo homenaje porque es un arroz negro y con el fume de pescado de roca lo que le vamos a echar eso para homenajes ocasiones especiales con tu pareja con tus padres con cualquier tipo de ocasión especial que quieras celebrar porque es un arroz homenaje porque los ingredientes son son caros tiene trabajo y bueno es para darse un gran homenaje entonces vamos a empezar viendo los ingredientes que he utilizado vamos allá vamos a ver los ingredientes de nuestro arroz negro de hoy estilo homenaje 500 gramos de arroz unos 400 gramos de lecha la leche es un pescado es parecido al mero no tienen mero está buscando mero pero había lecha que va perfectamente nuestro sofrito que ya conocéis salmorreta con mucho tomatito calamar calamar nacional de primera calidad nuestro pimentón de la vera pimiento rojo cortado muy finito muy finito muy finito muy finito y cebolla también cortada finísima veréis que la cebolla sólo lo utilizo realmente yo en dos arroces una es el arroz negro y tres el arroz con bogavante porque me gusta que quede un poquito meloso que tiene un poquito el arroz menos y aquí tenemos nuestro fume de pescado de roca que lo tenemos de hirviendo y ya le he echado la tinta de sepia he echado dos sobrecitos y tenemos un litro y medio y aquí nuestro aceite ya preparado en nuestra paella acordaros son 30 gramos de aceite por cada 100 gramos de arroz para que nos salga perfecto así que nada vamos a ponernos ya al lío a ver qué tal nos queda y madre mía que casi me dejó la joya de la corona gamba roja de calpe hoy he estado en el mercado de cabo de palos y es que vamos me han llamado me han saludado me han dicho raúl hoy nos vamos contigo fijaros he dejado estas seis que eran las más bonitas así enteras tal cual y el resto de medio kilo que he cogido pues las he pelado las cabezas y las cáscaras las he utilizado para el fumé y aquí tengo el cuerpo pelado lo que es la carne de la gamba pelada que se lo vamos a poner al final primero vamos a hacer a sofreír la cebollita y el sentimiento a fuego lento para que se nos quede bien 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 puestadito ahora ya acabamos de echar el calamar y vamos a darle también aquí vamos a ver si nos quede bien hechito bien doradito ahora vamos a continuar con el calamar para que se nos quede muy bien doradito así que vamos a hacerlo así ahora veis ahora he echado ya la leche le vamos a dar unas vueltas pero poco tiempo ya porque ya no queremos que se seque el pescado entonces muy poquito un par de vueltas que también un poco de color y ya está y continuamos con nuestra receta hemos echado el pimentón y nuestro sofrito un par de vueltas que se integren y ahora vamos a echar ya el arroz y a freírlo ya tenemos nuestro arroz frito y ahora vamos a poner el caldo que lo tenemos aquí al lado y está hirviendo le hemos echado ya el fumé y ya sabéis como es arroz bomba vamos a tener 18 minutos en total pero ahora estos primeros minutos como 7 8 lo vamos a poner a tope vamos a poner esto sólo estoy utilizando el aro interior el exterior no hace falta por el tamaño de esta paella pero el interior es doble y da suficiente para todo lo que es el ancho de esta paella así que nada 7 8 minutos así a tope bueno nos quedan 5 minutitos para que cumplan nuestros 18 minutos de cocción del arroz bomba y ya acabo de poner las gambas esperadas y las gambas enteras para que queden presentadas más bonitas y oye un arroz de marisco sin chupar una cabeza pues no puede haber entonces ya no me dejo así preparado y cuando cumpla su tiempo haremos el reposo ya tenemos nuestros 18 minutos así que vamos a apagar vamos a dejar el reposo como alguna veo que se ha quedado un pelín así cruda por fuera pues nada vamos a hacer el reposo tapado para que se nos acabe de cocinar por fuera ya ha pasado el tiempo de reposo puede ser de 5 a 10 minutos sin problema utilizando un arroz bomba hay veces que incluso cuanto más reposo mejor y este es el resultado final se nos ha quedado un poquito meloso pero ahora en cuanto lo movamos un poquito el arroz y vayamos comiendo quedará perfecto así que bueno pues este es el resultado final pues nada disfrutar mucho esta receta espero que la hagáis y acordaros de que si os gusta el canal suscribiros darle like si os ha gustado el vídeo y pues nada estoy encantado de escuchar como siempre vuestros comentarios si tenéis alguna duda o si tenéis algún mensaje que hacerme llegar algo que no estoy de acuerdo opiniones me encanta escuchar de todo lo bueno lo malo todo entonces nada disfrutarla bueno amigo si te ha gustado el vídeo te invito a que hagas tres cosas primera pincha el icono del pulgar arriba para indicar que te ha gustado segunda suscríbete al canal para ver los próximos vídeos y trucos que publiquen tercera compártelo con todos tus amigos amantes del arroz como tú y como yo muchas gracias y hasta el próximo vídeo